Todos los que tenemos perros sabemos que cuando nos vamos de casa, lloran. Y que cuando se ponen a comer, no hay quien los pare. Por eso he querido hacer este experimento con Tasha. ¿Será capaz de aguantar las ganas de comer mientras no estoy en casa? ¡Claro que sí! ¡Soy una perrita súper buena! O llorará al quedarse sola. ¿Qué haces? ¡No! ¡No estoy fuerte! ¡Eso no se toca! ¡Oye! ¡Eso no se toca! ¡Eso no se toca! ¡Quita, eh! ¡Sí, sí! ¡A la que te vayas, me lo como todo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vaya! Pensaba que al irme se tiraría encima del plato de comida. ¡Oh! Y ahora toca la correa como diciendo que ella quería salir a la calle conmigo. ¡Qué monos son los perros! Pero me pregunto... ¿Cuánto resistirá sin comerse la comida? ¡No, no, no! ¡Mira para otro lado, Tasha! ¡Tienes que hacer caso a Sergio! ¡Bueno! ¡Parece que aún no viene! Mmm... ¡Pues me lo como! ¡Estaba claro! ¡Por mucho que no le guste estar sola, la comida es la comida para un perro! ¡No! ¡No! ¡Me está grabando! ¡Bueno, da igual! ¡Yo me quedo aquí como si no hubiera pasado nada! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Pero eso que... ¿qué ha pasado aquí? ¡Oye! ¡Oye! ¡Un besito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oye! ¡La venganza por dejarla sola! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Ven! ¡No, yo! ¡No, yo!